Tampoco llega el argentino Tomás Fernández, la pelota se mete al área y va saliendo Fiermarín. Lunch para 20 personas, 5.200 pesos y más ahí está todo rico. Avenida Artigas, 10.84, Pando, teléfono 2-292-23-88. Prepárate, el mejor viaje de tu vida ya está en Iiga, Ega, Río Branco y Colonia, Terminal, las tres cruces. Esférico que toma el Mamaris Mendy, descarga atrás para el arquero Fiermarín y este que va a sacar con pierna derecha. Saca y juega sobre la izquierda, vino para Álvarez, que bien que la bajó de zurda. Escapó del argentino Tomás Fernández, presta cortito, vino para izquierda, izquierda, otra vez para Álvarez, sometió en el círculo central. Cluso las fronteras sin pedir permiso, escapó muy bien de Rodríguez, sigue Álvarez con el balón, pero lo cierra otra vez el argentino Tomás Fernández. Que lo corrió, lo corrió, lo alcanzó y robó, pero después entregó mal y ahora se viene Torque. Pelota que vino para Cócaro, treposo de la derecha, dejó para Pichiquí, lo centro al área, saca Cayetano de zurda. Se lo cortó el despeje, pero viene cerrando muy bien, igualmente el jugador Rodríguez. Y ahora va la contra de Cerro Largo, la tiene Facundo, pone arriba, vino para May. Está a 15 metros, cerrito el enemigo, se voltó al sobre de izquierda, a la corrida y a la carrera. Aparece Brasil, la tiene May, que bien enganchó, y está el primero, lo tiene May, tiró... Gol, 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 de Cerro Largo, Guillermo May, toda la jugada personal, excelente, para sacarse el sombrero, con Guillermo May, que lo vio correr sobre la izquierda Brasil, pero prefirió enganchar, dejó los hombres por el camino. Y ante la salida de Fiermarín, punteó el valor hacia adelante, no la pudo sacar nadie, no llegó Anismendi, no llegó Rack. Y la pelota mimosa y querendola, se va al fondo del arco. Y a los 16 minutos del primer tiempo, se pone arriba el arachán, pasó a ganar Cerro Largo. Cerro Largo, 1, Montevideo City Torquecero. Hace un ratito te mencionaba que Cerro Largo deja arriba a Enzo Borges en la planilla. Lo tiene al lado a Guillermo May, pero este no se para como un delantero de referencia, sino que baja a buscar el balón. Y eso fue lo que hizo en esta jugada. Arrancó de atrás desde la izquierda, se fue yendo hacia el medio, dejaba hombre tras hombre por detrás. Enzo Borges le hizo, le llevó todas las marcas. Terminó entrando al área Guillermo May y cuando parecía que iba a rematar fuerte, una sutileza por arriba de Fiermarín. Gana Cerro Largo y gana bien ahora. Es justo el resultado, 1 a 0 sobre Montevideo City Torque. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Con gol de Guillermo May a los 16 de la primera parte, está ganando Cerro Largo, Cerro Largo 1, Terrique 0. Pelota que vino para Darío Pereira, jugó sobre la izquierda. Viene buscando ese esférico escoto, la puso en el área, va cerrando Cayetano. Pero si está el pelillo igualmente, le va quedando a Brun. Brun que manda a su elegir a Raviros para Pereira, la tiene Darío otra vez para Brun. Puede sacar el remate, prefiero enganchar, escapó del argentino. La tiene Brun en el centro de la área, bien servido. El golpe de cabeza, rebotó la pelota, le quedó a Piziquí y lo tiró. ¡Gol! ¡Gol! De Torque, Santiago Escoto en el segundo palo. El remate de Piziquí y lo rasante, abajo, al segundo parante de Guerre, que nada pudo ser. Y antes que se metiera, la tocó Escoto Santiago, la manda al fondo del arco. Y en tres minutos de este segundo tiempo, igual a la sección de Torque, ahora en el UBI ya está en 1 a 1. Lo mejor que le podía pasar al partido y por supuesto que a Torque, igualar rápidamente. Creo que nadie se imaginaba que lo iba a hacer tan rápido en el complemento. Decíamos que tenía que evolucionar en su caudal de juego. Mire dónde llegó el lateral derecho, Piziquí y lo parado en el área. Tiró el centro rasante, no llegó por el centro cócaro. El que apareció fue el puntero izquierdo, Escoto. La tocaron todos en la jugada. Un gol con el sello de Marini, 1 a 1. Partido sumamente abierto, un complemento divino tenemos en el UBI ya. Habitab, hacemos la vida más fácil. Estamos, Bandes. La pelota la vino a buscar Mauricio Gómez, que bien que ganó. Mandó el centro para Borges. Está el segundo, tiró. Gol. 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 De Cerro Largo, Enzo Borges, el capitán, el goleador. Gran patriada de Mauricio Gómez. Mandó el centro bien servido en el segundo palo. Y cuando la dejó picar una vez, apareció Enzo Borges. Para definir notable en el segundo palante. De Zurda, la cacheteó, la mandó al fondo del arco. Y en 16 minutos de este segundo tiempo, se pone arriba otra vez en el achán. Cerro Largo, vos. Torque uno. Golazo de Cerro Largo. El recién ingresado Mauricio Gómez por la derecha. Se fue para arriba, es una de sus características. La prodigación ofensiva. Lo vio a Borges, mano a mano, con Álvaro Brum. Y no es un detalle menor. Estaba siendo marcado por el volante central. Vaya uno a saber dónde estaban los zagueros de Torque. Y lo dejan al 9 con un jugador que no tiene oficio de central. Y obviamente se va a generar el espacio. Lo vio muy bien Gómez. Formidable habilitación. Y el ariete que tiene el equipo a la chan. Terminó definiendo de Zurda. Pelota cruzada. Nada que hacer para Fiermarín. Se vuelve a poner en ventaja el equipo de Cerro Largo en el mejor momento de Torque en el partido. Habitaba. Hacemos la vida más fácil.